¿Aquí se lo tomaba? ¿Ya? ¿No se pues como que haya estado? Sí, ya fue. No, ¿qué pasó? Es que me acabo de hacer zapatos. Es que tengo un cartón. Es que... Sí, es que también que te vaya tanto a tu lado. No me voy a dejar un lado. ¿Por qué? Porque si me lo desvieron todo el bote. Yo le desvieron todo el bote. No le sale. No, no sé cómo va con el brazo. No sé cómo va con el brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!